Ah, muchachos, este, bueno, creo que ya, digamos, hoy día nos quedaríamos conmigo hasta acá, y bueno, desearles chicos que les vaya súper bien en su examen, una recomendación es simplemente, les podría decir muchachos, si son nerviosos, si son súper nerviosos, bueno, yo siempre les recomiendo a los estudiantes, si son mucho, mucho los nervios, chicos, este, por ahí, este, una sugerencia es que tengan todo listo la noche anterior, ya saben, ¿no?, su carnet de postulante, el pasaje, ¿no?, no te vas a olvidar tu pasaje, no lleves cosas que no debes, este, al examen, porque a la hora de la hora en la cola, este, no tienes a quién encargarle, y ya todo eso te puede malograr tu mañana, ¿no?, entonces tú mejor tranquilo, no lleves cosas que no debes hacer, no debes llevar, porque en la hora te van a quitar, no te van a dejar entrar, y toma un desayuno ligerito, no tomes agua, toma casi poca agua, porque imagínate que estás en el examen y te ganas de ir a los servicios higiénicos, psicológicamente eso no es bueno, muchachos, porque ya te, un poquito que ya te hace sentirte nervioso, nerviosa, ¿no?, así que chicos, algo ligerito, chicos, si es posible esa mañana, si no, si no, no comen, no hay problema, ¿no?, ya saliendo del examen ya comen, pues chicos, ¿no?, pero más que comer, chicos, es el beber, el beber es lo más, este, delicado, o sea, que uno quiere ir a misionar al baño, y el examen sí es fatal, muchachos, eso te, te desequilibra todo, y si eres recontra nervioso, recontra nervioso, puedes tomarte una pastilla, ¿no?, contra los nervios, pero eso sí, que te lo recete una persona así, que conozca, no sé qué ser, aunque te dé sueño, y por ahí puede ser fatal, ¿no?, pero eso ya sí les reencontra nervioso, ¿no?, lo importante es que estés tranquilo el día de tu examen, este, y no chapeen, chicos, no se chapeen, ustedes saben que ahí el azar no funciona, chicos, porque matemáticamente la probabilidad de acertar es muy, 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 muy baja, ¿no?, entonces, muchachos, mejor valida lo seguro, chicos, resuelve lo que tengas que resolver, así, por tu propia cuenta, bien hechecito, juega con tus claves, ya sabes, tienes que jugar mucho con tus claves, sobre todo en letras, ¿no?, que tú eres experto ahí en letras, este, descarta alternativas, siempre, siempre cuando tú tengas un examen de admisión, mira tus alternativas, siempre, las alternativas son un punto muy importante, hasta en la comprensión lectora, chicos, a veces las preguntas como el tema central, la idea principal, en las alternativas aparece, tú te das cuenta, repito, mirando las alternativas, entonces, chicos, este, aprovecha mucho tus claves, ¿no?, y bueno, chicos, mi mejor deseo para ustedes, que les vaya súper bien, y ya, espero ver la fotito, el machinete, ¿no?, que salga ahí su fotito de ingresante, pues, muchachos, un abrazo para todos ustedes, chicos, cuídense mucho, disculpen el apuro, chicos, pero saben que ya no hay tiempo para hacer más cosas, entonces, un abrazo, chicos. Gracias, profesor, gracias. Gracias, profesor. Gracias, profesor, muchas gracias. Gracias. Gracias.